Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Durante las últimas horas se confirmaron 255 nuevos casos de coronavirus en la entidad, nuevamente Sirapuato y León, las ciudades que más casos detectaron. La Secretaría de Salud de Guanajuato detalló que en León ubicaron 134 casos positivos al virus, seguidos de Irapuato con 77 y entre los dos abarcan el 82.7% del total de nuevos casos. Después de estas dos ciudades, Eselaya la que confirmó 10 más, Moro León 7 más y Salamanca 4 casos más. El acumulado de casos es ya de 280.578 desde 2020 que se confirmaron los dos primeros. De ellos, 264.957 son pacientes recuperados, mientras que en investigación se mantienen 513 y 540 son las personas que actualmente están enfermas. Las defunciones se mantienen a la baja, sin embargo, seis personas más perdieron la vida, tres de ellas reportaron haber estado vacunadas y el resto no. La víctima más joven era un hombre de 32 años originario de León y no estaba vacunado. Hoy las guanajuatenses carecen de oportunidades para su desarrollo económico, certeza sobre los protocolos para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y apoyos que de verdad garanticen su derecho a la salud. Así lo declararon las diputadas que integran la bancada feminista del Congreso local Yulma Rocha Aguilar del PRI, Marta Ortega Roque del Partido Verde y de Sir Ángel Rocha de Movimiento Ciudadano. Este jueves, durante la presentación oficial de esta alianza política por una agenda legislativa con perspectiva de género, dentro de las actividades se informó de la realización de foros con la ciudadanía y las instituciones a cargo de la seguridad y el desarrollo de las mujeres, así como jornadas para escuchar las necesidades de las guanajuatenses. En cuanto al tema legislativo, Yulma Rocha indicó que son ya tres las iniciativas con perspectiva de género que se preparan, aunque la cifra podría incrementar a 15, de las cuales ya no profundizó por el momento. Agregó que también uno de los objetivos es visitar a la Fiscalía General del Estado a fin de conocer la realidad de los delitos en contra de mujeres, los cuales, aseguró, han incrementado en los últimos años. Más de 40 mascotas entre perros y gatos estarán esperando un nuevo hogar en el Parque Explora este domingo 20 de marzo desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. El Centro de Control y Bienestar Animal invitó a la ciudadanía a este evento, donde se espera que los mejores amigos del hombre tengan dueños responsables. El pasado 21 de febrero se adoptaron 54 mascotas en el Parque Hidalgo, además de que en enero fueron otras 39 que encontraron un nuevo hogar. Los interesados en adoptar deben presentarse en el Parque Explora con una copia del INE, así como con una copia de comprobante de domicilio para dar seguimiento a las adopciones. De acuerdo a datos del INEGI, se calcula que el 40% de perros que habitan en la ciudad están en situación de calle, por lo que resaltaron la importancia de los adoptores. Consulta todos los detalles en nuestro portal, no olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.